Estos son los temas exclusivos Pura música chingón Me canso, canso Como me pusierto con la reina Que baile perdido con sabor Tiene sus tareas delgaditas Fuera, ella baila con amor ¡Gol! Estos son los temas exclusivos Me canso, canso Pura música chingón Como me pusierto con la reina Que baile perdido con sabor Tiene sus tareas delgaditas Fuera, ella baila con sabor Tiene sus tareas delgaditas Fuera, ella baila con sabor ¡Gol! Me canso, canso ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!